Hija, espero no me juzgues y digas lo contrario Papá te llama In The House Records Me tocó partir y tristemente decidir Para darle un buen futuro a mi hija me tuve que ir Y no me meto en drogas pa' poder sobrevivir Yo trabajo fuertemente aunque me tenga que ir Y con el tiempo entenderá que ella es más fuerte Y que papá cuando dice que me extraña Incluso me hace llorar es muy difícil Pero saldremos de esta crisis Yo volveré a casa y verás que el tiempo pasa tiempo es sin ti Papá te llama, tenlo en mente Y pase lo que pase por los dos debo ser fuerte Y siempre ora por papá Pórtate bien a tus tareas y hazle caso a tu mamá Si me fui fue para buscarle un hogar Y lloré y lloré porque no me quise alejar Si pregunta por mi tiene que yo volveré Y que papá no la dejó Papá no la dejó Me he preguntado tantas veces cuando voy a volver Y por el miedo de fraudarla digo Pronto lo haré pero me miento Porque ni yo lo sé Mi sacrificio solo Dios y su mamá lo ven Cuando yo tenía tu edad siempre quise a mi papá Pero nunca lo tuve Jure que no iba a ser igual para ti Que siempre yo estaría ahí Pero el destino me traiciona y me Tuve que irme a la pobreza La condición en casa ajena Si seguía a tu lado no tendrías palacena Daba pena Mi amor estabas muy pequeña Por eso obtí la decisión de cruzar la frontera Sobreviví No por valentía sino por amor a ti Tuve que irme lo más lejos Pa' verte feliz Pero llegará el tiempo en que tú y yo Tengamos que compartir Lo bueno y lo malo Y lo que no toco sufrir